Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy nos visita un amigo santiaguero, comunicador, arquitecto, especialista en revitalización histórica patrimonial, interesado por la investigación y la difusión de nuestro patrimonio dominicano. César Payams, además, es productor y conductor del Espacio Radial de Música Dominicana y del Mundo del Jazz, espacio que cumple este año la edad de 25 añitos de buena música. Yo creo que en Santiago, cuando se menciona el nombre de César Payams, se piensa en música, en arquitectura y en patrimonio cultural. Y por eso, hoy, verdad, que César nos acompaña celebrando este aniversario de su programa, quiero aprovechar para hacerle un tributo a la cultura santiaguera, que por cierto, me toca de cerca por mi papá. Y señores, aunque vivimos en una isla, que no es grande, verdad, nuestra media isla, tenemos nuestras particularidades por regiones. César Payams, bienvenido. Gracias, Mónica. Y que es cierto que, aunque es una isla pequeña, algunas veces se nos hace difícil, como cada vez más las ciudades, tanto Santiago como Santo Domingo, sus accesos, sus salidas son un tema, ¿no? Tú que viniste ahora de Santiago, ¿verdad? Sí, de verdad que... ¿Cómo estaba ese tránsito? Pienso que es más fácil llegar a las 10 de la mañana que llegar a las 8 de la mañana. Hay unas horas estratégicas, al igual que hay horas estratégicas para salir. Un día alguien me dijo aquí, si sales ahora mismo, voy a llegar a las 7 al peaje. Yo dije, no puede ser, efectivamente, llegar a las 7. Me dijo, si te hubieras quedado conmigo una hora más, tomándote un café, llegué a las mismas 7. Mira, eso es un hecho, eso es un hecho. O sea que, señores, aquí somos una isla pequeña, pero tenemos ciudades grandes y muy pobladas. Porque es que se concentra, se concentra casi toda la población. Sobre todo, la población vehicular ha crecido tremendamente. Las calles no han crecido en la misma proporción, aunque tenemos ampliaciones en algunas zonas, pero igual... Principalmente el transporte colectivo, César. Es que nos hace falta un transporte colectivo mejor. Va eficiente, con menos unidades. Eso es fundamental y eficiente. Que pase a las horas que tiene que pasar y todo eso. Que tú dejes tu carro en tu casa y te vayas en transporte público. Sí, eso es importante. César, pero tú que has dedicado una parte importante ya de tu vida, son 25 años, a la comunicación. ¿Verdad? ¿Cómo te...? También la arquitectura es un lenguaje comunicativo. También hay que entender esto. Que el arquitecto tiene que, con sus diseños, comunicar. Pero la comunicación directa, además de que es muy excitante, porque la verdad es que demanda mucho de uno y uno llegar al público, pensar que uno está hablando con el público más en la radio, que es lo que tú haces. ¿Cuándo te decides por hacer un programa de radio? ¿Y en qué momento? Y tú como santiaguero, ¿qué significa eso para ti? Y para ese primer entorno tuyo, que es Santiago. Bueno, la arquitectura fue la que me vinculó con la música. Tú sabes que tú eres arquitecta igual. Cuando estudiamos arquitectura tuvimos que durar largas horas en una mesa trabajando y escuchando música, porque era lo único que nos permitía de alguna manera mantenernos entretenidos dentro de lo que estábamos haciendo. Bueno, y para la época que yo estudié arquitectura, que seguro fue la época que tú estudiaste, en los 80, las emisoras no amanecían. Recuerdo que pocas amanecían. Algunas amanecían. Algunas, pero eran menos o se graban. Y el gusto tuyo, si de repente tú escuchabas un tipo de música, probablemente tu tipo de música no amanecía. Lo que pasa, César, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero nosotros llegamos a un momento que teníamos que poner bachata y salsa. De todo. ¿Por qué si no? Ahí es que viene el tema. Es interesante que traigas esto. Yo para estudiar, porque me daba mucha frustración hacer un diseño y no tener la creatividad suficiente, buscaba música que me inspirara y que estuviera por encima de lo que yo estaba diseñando. Mira, lo que pasa es que la bachata y la salsa la poníamos en los breaks. Claro. En los breaks. No, y para avivarse y tomábamos Coca-Cola y café y comíamos cosas. Y cuando se amanecía en la universidad, los padres nos llevaban a veces. Porque no había Uber Eats ni nada de eso, señores. No había Uber Eats, no habían taxis en la época que estudiamos. Bueno, por lo menos taxis que llevaban eran comida, no había. No, 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 pero los taxis en esa época de los 80. Aquí había, aquí había. Eran taxis en la zona hotelera, pero así tan común como hoy día. Sí, tan común como hoy día. Como tienes Uber y muchísimas cosas. Claro, no, para nada. Para nada. Yo me acuerdo haberme parado un concho para montarme con una maqueta y vaciar el concho y pagar el concho completo para llegar a la universidad. Yo me acuerdo una vez que una compañera le dije, ¿y tu carro? Ok, dice, por 25 pesos todos esos carritos son míos. Exacto. Claro. Entonces, mira, Mónica, escuchando música que me llevara a la inspiración, yo traté de, me fui cultivando. Y de repente, cuando terminé mi carrera, que ya hace 30, o sea, cinco años después decidí empezar un programa radial, el sabatino, que era compartir la música que yo iba descubriendo del mundo. Porque de eso se trataba. Yo decía, wow. Tuve una situación familiar muy interesante y es que yo tengo una hermana que reside en Francia desde hace 34, 35 años. Y los franceses son los que manejan el nivel de copilaciones musicales más elevado, creo que en el mundo. El francés no le gusta estar aprendiendo, si no sea que te le pongan las cosas como resumidas. Entonces, ellos hacen, tienen sellos disqueros para compilaciones. Es decir, lo mejor de la música africana, lo mejor de la música del Caribe. Entonces, viene un especialista, te escribe un ensayo, te hace una selección y te hace un disco que se vende. Entonces, la gente, en vez de estar comprando 200 discos para encontrar lo mejor del Caribe, ya tiene 10, 5 discos que ya sabe que lo esencial está ahí. Entonces, más un libro de soporte, más un catálogo. Muy chulo. Sí, muy chulo. Entonces, yo fui mi cuñado, que en paz descanse, francés, uno de sus mejores amigos que había estudiado con él en la escuela, era uno de esos gurús que hacían esas compilaciones. Y él, a su vez, me las recolectaba y cuando él venía, cuando yo iba de viaje, me las daba. Entonces, yo de repente tenía lo mejor del jazz, lo mejor del... Y una de las cosas que me llamó la atención de los mejores momentos del jazz, en 1990, fue ver a Michael Camilo en ese disco. De hecho, yo solo presenté a Michael Camilo aquí en el país. Él lo conocía, o sea, lo sabía, porque a él le pagaron por eso, pero él nunca había visto el disco. Él nunca había visto el disco. Eso me ha pasado varias veces. Silvio Rodríguez Domínguez, el gran cantautor, trovador cubano, en Santiago, yo le enseñé un disco inglés que él nunca había visto. Bueno, bueno. Pero quizás con Silvio, si el disco era inglés, entiende un poquito más. No, era un disco de él. Exacto, de Inglaterra, que una persona lo llamó y le dijo, me parece tan interesante tu disco, voy a reproducir. Entonces, le pagó, pero era la época donde no había internet, de donde no había nada. Y de repente, él, cuando yo le muestro el disco, estaba emocionado leyendo la crítica que ese gurú de Inglaterra le hizo, por la cual él motivaba que compraran ese disco de ese cubano, que era su primer disco de Silvio, Días y Flores. Es que Silvio era un cantautor. Entonces, me fui cultivando, pero ¿qué me ha llamado más la atención? ¿Qué me ha ayudado? Silvio está vivo, el que murió fue Pablo. Sí, Silvio está vivo y haciendo música y casado con una mujer joven. Se ha casado no sé si cinco o seis veces. Tiene una hija de adolescente. Dios mío. Que dicho sea de paso en la pandemia, le hizo un video. Ella es músico, la niña también, la esposa también es flautista, toca con la banda. Qué chulo. La hija estuvo o está en una banda juvenil de música clásica cubana y ha viajado sola. Malva creo que se llama. Siempre le pone nombre a las hembras de flores. Bellísimo. Sí. Y bueno, una cosa que me ha pasado, que me ha mantenido en estos 25 años, que no es el oficio que yo hago, hacer radio. Principal, exacto. Pero sí cuando te oía a ti hablando de la descripción de hacer que todos los sentidos entren a través del oído solamente, Mónica, eso es un arte. Y yo no sabía que tenía esa capacidad, pero los 25 años me lo han permitido y cuando yo lo he tenido. Y uno la va desarrollándose. La dedicación hace que uno lo logre. Increíble como la gente empieza a visualizar escenarios, situaciones, en base al comentario que tú haces, la música y lo que tú dices que va creando aquella melodía. Y como yo pongo música de diferentes idiomas, algunas veces la gente ni siquiera entiende el idioma, ni yo tampoco. Y de repente sí entendemos la melodía, que es lo común. Por eso es que la música es el lenguaje universal. Fíjate incluso que cuando los soldados van a la guerra, bueno, ese himno por ejemplo de la Marselleza y otros, uno habla siempre de la Marselleza por ser el más icónico, pero el ánimo que da un himno que como que hace que todos nos metamos dentro de un mismo sentimiento, es enorme, eso es maravilloso. Fíjate incluso como los dictadores tienen también ese tipo de himnos y de música, así como se apoyan en una arquitectura específica, también en la música. La música es el lenguaje universal. Y sin, bueno, ya sabes, mi espacio se llama espacio universal. Sí, que te iba a decir eso, César, porque creo que en la introducción, ¿cómo fue que yo dije? Yo creo que le cambié el nombre. El tuyo es lenguaje universal. No, espacio universal. Espacio universal. Creo que lo dijiste bien. Ah, lo dije bien, entonces. Y yo trato, pongo música dominicana porque trato de no perder mis raíces y estar y también para equilibrar. Y, gracias a Dios, tengo muy buenas colaboraciones de los artistas que yo más admiro, dominicanos, que tienen promos en mi programa, invitaciones para los oyentes. Recientemente estoy, vamos a decir, estrenando la que Juan Luis Guerra me hizo para mis oyentes. O sea, es un privilegio. Cada vez que yo lo oigo, se me sale media lágrima, porque son 25 años. Pero la primera vez se te salió una lágrima entera. No, la primera vez lloré. La primera vez que lo puse lloré porque la admiración que yo siento por Juan Luis Guerra y sentir que él tuvo la paz y la humildad de querer hacer algo para invitar a mis oyentes a que… Y yo como ponía música de Juan Luis casi todos los programas, así como cada dos o tres programas sale Silvio Rodríguez, así como Pavel Núñez y una serie de músicos que para mí son esenciales. Pero sobre todo, uno de los privilegios que yo he tenido como comunicador es haber llegado 20 años a escucharme en Santo Domingo desde provincias. En la historia de las radios dominicanas, sobre todo en la FM, no ha existido nunca ninguna transmisión regular que se escuche en Santo Domingo desde de las provincias. Yo he tenido ese privilegio y me he quedado calladito. Calladito porque no lo hago con arrogancia, lo hago con la entrega y agradecimiento de la oportunidad. ¿Y porque te gusta? Claro, no vivo… Algunas veces yo digo, la gente valora la calidad con la cual uno está haciendo las cosas y yo digo, ¿será porque yo no vivo de eso? Yo creo que eso influye. ¿Será que habría que cuestionar a la gente que vive de las cosas y entonces no le dedique el amor? Puede ser, yo creo que sí, que influye. ¿Por qué? No, lo que pasa es que no es que no le dedique el amor, César, es que lo económico prima sobre quizás la calidad. Sobre el estilo. ¿Y tú sabes por qué? Porque muchas veces, pero para que tú veas que es contradictorio, porque muchas veces lo que demanda el público no es precisamente lo de mayor calidad, aunque al final sí. Pero fíjate, fíjate que hay contradicción ahí. Claro, claro, porque cuando te vas a vivir de eso, a lo mejor haces algo que se vea vendible. Entonces, de repente, la calidad pues es cuestionable, a lo mejor decides hacerlo de comentario y de qué tipo de comentario, tal vez político, porque eso es lo que la gente… Es lo que vende. Entonces, yo tengo la libertad de poder, son temáticos, mi próximo programa será de madre. Entonces, canciones de madres. Puedo elegir canciones de hijos que hablen de la madre o puedo tomar canciones de madres cantando sobre sus hijos. ¿Y el anterior? El anterior que acabo de hacer, hice un programa dedicado a mayo y, por ejemplo, Chagas Nabur hubiera cumplido 99 años y una serie de personas, y entonces también exploré el agua de mayo y así. Muy chulo. Entonces, yo trato de que cada sábado hay un tema que te vincule, porque yo siento que el ser humano vive días. Nadie recuerda años. Nosotros decimos el año de la pandemia, los años de la pandemia, pero dentro de esos años de la pandemia existieron muchísimas cosas, ansiedades, descubrir nuestras casas. Precisamente ayer le decía a un amigo de Santo Domingo que está hospedado en mi casa, le decía, mira, le enseñaba un área nueva, que lo sejere, le puse un airecito y digo yo, aquí yo oro, aquí yo oigo música, aquí yo veo televisión, aquí me refresco. Y uno aprendió con la pandemia a qué valor tenía cada rincón de su casa, inclusive a qué se veía por cada ventana, porque tuvimos que quedarnos allí. Y entonces hubieron espacios que tuvieron nuevas connotaciones. Yo tengo un área de oración en mi casa, yo nunca tuve un área de oración en mi casa antes de la pandemia, porque la iglesia llegó a la casa, o sea, se hizo la iglesia doméstica, entonces, porque no podíamos ir a la misa y la veíamos por la televisión o la veíamos por Facebook. Pero fíjate César también que eso se logra cuando tú tienes paz y no te concentras en lo negativo. Por ejemplo, tú hablas de la pandemia, tú, el que aprovechó la pandemia para descubrir, por ejemplo, los rincones de su casa y balancear esa voraje indebida tan rápida que llevamos. Entonces, fue un tiempo que equilibró con todo lo malo que pudo haber tenido, porque obviamente que tuvo muchas cosas malas y también perdimos muchos seres queridos. Pero yo creo que siempre hay una lección, y me gusta mucho eso que dices, que vivimos de momentos, de días, porque son los que nos marcan. Los momentos de nuestra niñez, los momentos universitarios, del colegio, con nuestras familias, son los que nos marcan, son los detonantes de nuevas cosas. Paren momentos, las ideas. Entonces, no es, bueno, el año tal, porque precisamente porque la marcó un momento. Nadie puede cerrar un año con una palabra. Por ejemplo, el año que yo me gradué, bien, pero ¿cuántas cosas pasaron en ese año? También. Entonces, ok, te graduaste un día, fue, no fue el año entero. Celebraste, es la celebración, la culminación de un momento. Los días, los días te marcan, los días te, entonces cuando aprendemos a vivir unidades más pequeñas, entonces aprendemos a valorar las horas. Por ejemplo, mucha gente se divorció en pandemia o post pandemia, por un tema de que convivió demasiadas horas con su pareja. A mí me fortaleció eso. Sí, pero tú sabes que yo creo que el que se divorció en pandemia, eso venía como quiera. Sí, pero también gente que posteriormente dijo, es que es demasiado, demasiada horas con esta persona. Entonces, no funcionaba. Es muy intenso, tú ves. Y posterior a que ya las cosas tuvieron otra salida, pues entonces decidió de repente separarse. A mí, por el contrario, yo siento que eso me ayudó a marcar y yo me siento más seguro para los próximos 25 años. Pero si se dice incluso, por ejemplo, que cuando los jóvenes se van, los jóvenes dominicanos me refiero, se van a vivir fuera, recién casados, el matrimonio se afianza por la cantidad de horas que pasan juntos, por las tareas domésticas que realizan en el hogar. De manera que yo creo que una pareja que tiene claro la convivencia y que realmente está dispuesta a hacer una vida en común, el tiempo junto lo que debe es fortalecerlo. Claro. Además, tú aprendes a disfrutar de las horas, de los días con tu pareja, que es lo mejor, porque imagínate. Si al fin y al cabo lo que realmente separa es esta voraje de vida que uno lleva, que uno no se encuentra. Y ¿sabes qué, Mónica? Que posteriormente ya cuando nos quede solamente la vejez, vamos a estar juntos todo el tiempo. Entonces, si no aprendemos a estar juntos. Desde ahora. Bueno, César, y volvamos a tu programa de televisión y fíjate que, digo, perdón, de radio, es que uno se transporta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este momento. Lo bueno que tiene la radio es que no se ve. Claro, y uno puede ir en chancletas, ¿verdad? Déjame decirte, Mónica, yo lo hago en mi casa. Claro, chulísimo. Si yo estoy en camisilla. Eso es chulísimo. Claro. Porque realmente les confieso que no es fácil, que por respeto al público. Tener una postura. Uno tiene que, por respeto al público, ponerse, ¿verdad? Presentable. Eso es obligado. Y no ponerte un moño. Sí. Yo que me gusta tanto hacerme unas anchovitas que me dan tanto el frente. Claro. Y me encantan así. No, pero todavía, ah, bueno, el tubi, ¿no? Sí, ya la gente no se hace tubi. Y ahora no se hace unas anchovitas. Yo que me las hago tan fácil, señores. Mira, la gente ya sale en tubi. El otro día, bueno, nosotros viajamos para Navidad de Santiago a Maos, a Valverde, Maos. Y vamos en la carretera contando la cantidad de personas que tienen tubi. Ah, porque se lo hacen para llegar y soltarse el pelo. Bueno, soltarse el pelo a la cena de la nochebuena. Pero mientras tanto en el día los oficios es con tubi. Entonces, tú de repente, todo el mundo tiene tubi. Pero mira, eso es parte de lo que yo quiero tratar en este programa, que es la cultura santiaguera. Yo creo que entonces en Santiago se hacen más tubi que en la capital. Porque en la capital yo creo que uno se hace más anchoas, que eran los antiguos rolos, que ya se han sustituido por las anchoitas, que no tienen el rolo. Sino que uno fácilmente se coge aquí, su pelo, y uno se hace conchoita, y es bien fácil. Y se pone algo ahí. Y pinchito, chan, y ya. Entonces, tú solo te lo sueltas. Y tú sales así. Bueno, yo he salido así muchísimas veces. La gente me critica muchísimo. Mónica, pero no, sin darme cuenta, no. Yo soy muy como yo soy. Me dicen, Mónica, pero tú no puedes salir así porque tú eres una persona pública. Y digo, oye, ¿qué haces? Mónica, aquí ya no se ven las marchantas, ¿cierto? Las marchantas, pero mira, aquí ya no se ven las marchantas. Se ven los tricicleros, pero aquellas marchantas con la canasta que yo veía cuando yo era chiquita. O en un burriquito, ¿no? Bueno, miren, burriquito yo creo que yo nunca las vi aquí. En Santiago, sí. ¿En Santiago deben quedar una o dos? En Santiago yo iba en los veranos porque mis abuelos vivían en Santiago. Y era muy chulo, era un verano muy... Los coches, Mónica. ¿Eh? Los coches del parque. Todavía están en el parque, en el área monumental. Sí. Y la gente... Que aquí ya se sustituyó. Da una huertecilla. Pero yo me acuerdo que cuando yo era niño íbamos al mercado y los coches eran que te llevaban al barrio. O sea que tú ibas... Mira, César, y en Santiago conocí yo unos helados que mi abuelo mandaba a buscar cuando llegábamos, unas latas grandísimas. Yo nunca vi esas latas de helado en la capital, por ejemplo. No, tú las llegaste a mí. Allá llegaron a ver unas marcas, Nevada, Capri, que yo creo que eran... Eran en latas aquellos, se ponían en los frisas. Ah, sí. Qué extraño, a mí no me encantaba a nosotros. Bueno, yo llegué a ver, sí, claro, unos cubos como plástico, no sé, no recuerdo. Pero sí existían varias fábricas de helado allá. Bueno, ya realmente los helados ya más tradicionales de la marca nacional, que son de muy buena calidad, están dispersados en todo el país. Es que todo se universalizó. Mira, las farmacias en Santiago. Las cafeterías. Las cafeterías. Allí en Santiago, por ejemplo, valga la promoción Farmacia Jorge, que es muy famosa, que hace sus propios medicamentos, pero ya todo eso se absorbieron. Eso ha pasado de generación a generación y ya, por ejemplo, al morir quizás los fundadores... Que eran los verdaderos farmacéuticos. Las cafeterías. Las librerías casi no existen ninguna, de verdad. Y los cines, Mónica. Había dos cines por barrio y ya nada más quedan dos cadenas. Digo, una sola en Santiago, porque con la pandemia el cine... Yo nunca más he vuelto al cine después de la pandemia. Bueno, y aquí tú tienes muchas opciones, porque incluso hay salas VIP, salas pequeñas, salas... No, después de Nuevo Centro, yo la verdad es que siempre prefiero Nuevo Centro, pero no he vuelto más nunca. Tengo, bueno, lo que tiene la pandemia. Mónica, ¿qué tiempo tienes que no vas a Santiago? Bueno, no, yo fui, yo fui... Bueno, nos fuimos allá en el Centro León. Exacto, en el Centro León, poco, poco, poco. Pero... Pero diste la cantidad de torres que se ven cuando uno va llegando. Me quedé anonadada. Eso es una locura. Eso es increíble. Señores, parece que uno está en Santo Domingo. Ha cambiado el perfil urbano de Santiago. Y ahora con un monomielco, en construcción, un teleférico. Y cómo, entonces la gente sigue caminando a pie, ya eso se ha perdido. La cercanía de los barrios de Santiago, esas nochecitas de Navidad que se hacían, que la gente salía, se brindaban. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita que se brindaban los famosos hotéis. ¿Dónde ha cambiado, amor? En el país entero. En el país entero. No creo que sea tema de Santiago. Incluso en el mismo Santo Domingo, obviamente, hay zonas... Sí, pero en Santo Domingo no era así, César. En Santiago había un... Fíjate que incluso... Un ambiente un poco más de barrios, vamos a decir... Más cálido. Sí, porque, por ejemplo, no existían tantas organizaciones en esa época. Estaba el centro de la ciudad donde vivía la clase media alta y los ricos, y había un par de barrios alrededor, que eran los que... Que los Pepines, que el Pueblo Nuevo, que La Joya, que Banacoa. Eran las zonas, entonces, todo era muy céntrico, muy cercano. La gente iba a pie del centro de la ciudad a esos barrios, quedaban relativamente ceros. César, incluso la clase media alta usaba poco los carros. Tenía carros, pero no usaba casi los carros. No. Y caminaba por sus barrios, por esos barrios que en esa época eran nuevos. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, muy pequeñita... ¿A dónde ibas tú? ¿A los jardines, quizás? Mira, cuando yo era muy pequeñita, que apenas tengo flashes en mi memoria. Mi abuelo vivía en la restauración, en una casa de madera que me encantaba, con un patio interior muy lindo. Yo me acuerdo que la cocina estaba atrás, y uno se reunía en la cocina. De esa es que tengo... Tengo esa imagen, y tengo una imagen de una vez que se me quedó la rodilla entre las balaustras del patio español central. Entonces, después ellos se mudaron en la 27 de febrero, ahí en el ensanche panorama. Y era un barrio de clase media acomodada. Y yo me acuerdo que los carros no se usaban tanto. No, no, no. No se usaban tanto. El sistema de transporte público de Conchos era uno, o es el de Santiago, uno de los más organizados de este país. Organizados en el sentido de que no eran carros de tartalado, o sea, una gente de clase media podía montarse en un concho para ir a la universidad. De hecho, cuando en los 60 ponen Pucamayma, hacen una ruta. Eso te iba a decir, ¿cuándo empezó la Pucamayma? En el 60 y 7. Guau, pero fue bien temprano, ¿eh? 60. Bueno, acaban de cumplir 60 años. Y eso levantó el nivel de Santiago. Claro. Entonces, incluso hubo una ruta de concho que se puso, que fue la U, que era universidad, que entraba al campo. Chulísimo. O sea, una cosa increíble. Así se vivía. Y así estudió la clase media en concho. Luego vinieron los carros y bueno, ya. Y luego vinieron los sonatas. Los taxis. No, los sonatas es como si fueran ni carros ni nada. Los sonatas. Los sonatas. Tú sabes, César, que el hecho del transporte público une mucho a las personas. Porque tú sabes que uno de los grandes problemas de Santo Domingo, y me imagino que de Santiago también, es que al ya no existir, que la gente… Esa interacción. Exacto. Nos separa mucho y además de que abarrota las calles. Yo estudié en mi universidad tomando concho y me acuerdo que la gente, bueno, quizás en lo que tengo como profesional, dos, tres veces me tuve que montar en un concho en algún momento y de verdad que tú te sorprendes cómo la gente empieza a hablar de su vida en un trayecto y de repente tú te enteras de todo. Es interesante. Te actualizas. De hecho, una vez un ruso me dijo, cuando yo estoy deprimido me monto en un concho al lado de dos morenas y se me quita. O sea… Es que el contacto con la gente es básico. Cálida, la calidez. Es básico. La calidez. Está bien que estamos en un lugar de calor, pero la calidez humana es importante y vital. Y yo pienso que nosotros tenemos… Eso es uno de nuestros grandes encantos caribeños. Mucha gente viene aquí, no solamente por el bello paisaje y la cultura, sino por la gente. Y lo dicen. Y lo dicen. El dominicano es muy cálido. Nosotros tenemos algo y es que la gente se sorprende en el mundo cómo teniendo un nivel de pobreza X, somos tan felices porque culturas como… Por ejemplo, yo estuve en Seúl y en la estación de metro, yo pregunté por qué era cerrado. Mónica, tenía plafón y paredes en cristales. Y cuando llegaba el metro, coincidían las puertas con las puertas del metro y abría. Y yo preguntaba, oh, pero yo acabo de venir del metro de Santo Domingo y yo me acuerdo de haber visto el andén abierto y la gente ahí esperando. Claro. Y yo pregunté, ¿por qué? Como en otros países también. Exacto, en Nueva York y París y todo lo que yo recuerdo. Y le pregunto, ¿y por qué eso es? ¿Tenía plafón, Mónica? Plafón tenía también. Y yo pregunté, porque los jóvenes se suicidaban. Se tiraban cuando venía el metro. Entonces yo decía, wow. 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 Porque el nivel de exigencia de un estudiante en Corea tiene que estudiar hasta las nueve de la noche, todos los días. Pero nosotros estudiábamos más que hasta las nueve de la noche cuando estábamos en la universidad. No, pero estábamos hablando de escuelas. En la escuela. O sea, el horario de las escuelas es hasta las nueve de la noche y entran a las ocho de la mañana y pasan el día entero ahí. Wow. Porque tienen que ser intelectuales en el nivel de que si yo quepa. Y al fin y al cabo, si lo que. Perdóname, que luego al 10% que tiene oportunidad de trabajar. Entonces el 90 se queda sin nada después de aquella exigencia. Una presión terrible. Entonces los jóvenes se sienten, igual los japoneses, igual los suizos. Entonces nosotros, y volviendo a la música de Espacio Universal, nosotros con nuestra musiquita por dentro, intentamos ser felices. ¿Tú sabes por qué, Mónica? Porque yo digo que yo tengo una hermana que te digo que vive en París. O sea, yo le digo a ella cuando se está quejando de Francia y de París, yo le digo, lo bueno de aquí, o sea, de República Dominicana, es que nada está seguro. Exacto. Que nada está resuelto y todo, yo soy mi propio gobierno. Sí. Yo soy que tengo el tinaco, un inversor. Uh-huh. Yo me manejo, yo soy, o sea, yo me subsidio yo. Sí. Y como clase media pagamos la mayor cantidad de impuestos para que otros no paguen luz. Sí, señor. Y somos felices encima de todo eso. Eso sí es verdad. Y la cuña de que nosotros la clase media lo pagamos todos, es muy válido en nuestro país. Vámonos a la pausa, César. Volvemos con otro segmento. César Payán nos acompaña en este programa, santiaguero, comunicador, arquitecto, ser humano. Hablamos de sus experiencias, sus experiencias en esta vida y su aniversario número 25 en su programa de radio. El radio, señores, igual que la televisión, pero el radio más por ser primero, por no tener imagen, se pensaba que iba a llegar a un punto muerto, a un abandono, en un momento donde lo virtual tomaba tanta trascendencia, tanta importancia. Y ha pasado todo lo contrario, César. Ha pasado que el radio ha pasado a ser virtual y ha pasado a ser un informativo que lo escuchamos mientras vamos manejando a cada momento. Ahora también están los postcards y estos videos o no videos que simplemente son voz, me gustan más, que yo los escucho a toda hora. Ya yo la verdad es que veo poca televisión y por eso siempre subo mis programas a YouTube y tengo que hacerlo también en postcards. Eso no lo he hecho porque es que mientras vamos haciendo otras cosas que no demandan tanto la atención de uno, pues generalmente yo voy, yo siempre tengo la mala costumbre y digo mala porque eso me deja poco tiempo para pensar, para pensar realmente, porque lo que pienso es mientras escucho postcards en el postcard, entonces yo siempre estoy oyendo algo. Sin embargo, el radio lo que ha sido es que ha exportado estas nuevas plataformas. Qué bueno que mencionaste el podcast porque casualmente dentro de estos 25 años quizás tengo 20 haciendo podcast. Antes de que se inventara eso acá y que fuera popular en este país. ¿Y cómo lo hacías? Fíjate, es que el podcast nació con el iPod porque era realmente una especie de broadcasting personal que tú podías hacer. Eso fue un adelanto que Apple planteó con el iPod. Pero casi nadie lo usaba. Nadie, nadie, porque eso realmente tenía más como en los países ángeles. Yo vine a conocer eso hace 3 o 4 años o quizás ni. Pero en el mundo latino eso no tenía ningún tipo de incidencia. Yo tuve la oportunidad con este programa de música del mundo y eso, conocer a un grupo de gente que estaba en diferentes partes, sobre todo un desarrollador en Estados Unidos que hizo una plataforma para pagar derechos de autores, para que nosotros pudiéramos difundir todo tipo de contenido musical y demás en una plataforma. Que eso después no aguantó los pagos porque era mucho dinero. Entonces, había colaboradores de España, de Latinoamérica. O sea, tú eras un colaborador de esta plataforma. Yo subía mi programa de radio y hacía una producción resumida para un podcast. Para un público europeo más bien. Y norteamericano y latinoamericano. Pero sobre todo muchos españoles escuchaban. Y ahí hice mucha amistad con varios productores en España. Luego, de hace muchos años, yo he grabado todos mis programas y los subo como un podcast. Pero hace 20 años, ¿eh? Sí. Estamos hablando de muchos años atrás. Hace muchos años. Yo acabo de... Mira, el tiempo va muy rápido, Mónica. Y algunas veces no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, desde hace 20 años que me estoy escuchando aquí en Santo Domingo, pues yo transmito en internet desde hace 20 años. Y tienes retroalimentación. Pero claro, tú sabes que yo doy mi número de teléfono de mi celular personal en cada programa. Y te voy a decir que si yo recibo 15 llamadas, por decir un número o escrito, porque yo lo agrego. Yo considero que una persona que te escriba por WhatsApp es una llamada. Que simplemente quiso escribirte en vez de llamarte o mandarte una nota de voz. La mayoría son de Santo Domingo. ¿Por qué? Bueno, las personas de Santo Domingo son un poco más abiertas a comunicarse con el otro. ¿Y cuáles son los comentarios más frecuentes? ¿De qué tipo? La gente me habla de lo que yo estoy haciendo en ese momento. Si yo estoy tratando un tema... Bueno, pues este cantante tal cosa y también escuchaste otra canción. Exacto, mira, o miren. Yo puse, por ejemplo, música de Frank Sinatra el otro día que se cumplían 25 años de su muerte. Y lo titulé 25 años sin la voz. Entonces ahí empezaba y la anécdota de que él inauguró Alto de Chabón, que se tuvo que ir esa noche. Y entonces empiezan a escribirte la gente y no que mira que la canción que más me gusta de Sinatra, por ejemplo. Señores, pero mira cómo se forma una comunidad a partir de esa iniciativa tuya. Totalmente. Yo tengo, bueno, más de 25 oyentes que yo les comparto la grabación del programa. Inmediatamente yo lo termino. Que yo soy, que son gente que me oyen y que si no pudieron escucharlo, lo van a escuchar. Entonces, ¿qué yo hago? Como yo tengo una página de mi programa que se llama espaciouniversal.com, ahí yo pongo el programa que yo acabo de hacer en vivo. No es diferido, sino que suena como un sinfín. Es decir, si yo lo quiero oír, me lo perdí porque eso es otra cosa. Tú hablaste ahorita de lo diferido. Claro. Que es la actualidad. Ya yo no veo televisión. En el momento. Exacto, yo también. Cuando yo tengo el tiempo, yo quiero ver a Mónica. Claro, claro. Es que es fundamental verlo así. Pero al horario que sale el programa necesariamente estar ahí, frente al monitor. Entonces, eso también las radios lo hacen. Y sin embargo, el podcast fue lo que trajo. Que tú pudieras escuchar un programa, no a la hora que salías, sino en el horario que tú pudieras. En un tren mientras tú ibas a trabajar, en un carro mientras tú vas manejando, camino a esto. Entonces, mi programa, yo lo dejo sonando toda la semana. El que se lo perdió, vuelve y entra a mi página y lo escucha. O sea, que está el de la semana. El de la semana. Y lo ves cuando quieras. Y lo escuchas cuando quieras. Fantástico. Y lo tomaste por mitad, pues empiezas y sigues y después terminas. Y en esa página, por supuesto, pueden entrar personas de otros países. De cualquier parte del mundo, porque es una página. Es una página normal. Sí. Y también te han hecho comentarios, te escriben. Me escriben. Yo, sobre todo, bueno, no trabajo tanto para... Bueno, algunos dominicanos me han llamado desde... Acuérdate que yo me escucho por Quiqueia, que es la CTV Dominicana. Y algunas veces están escuchando varias plataformas. Yo me oigo en dos emisoras. Y quizás puedes tener también el mercado de los dominicanos ausentes. Tengo gente que me llama de Estados Unidos que me está escuchando, porque está escuchando Quiqueia FM. Que es un vínculo muy fuerte. Claro. Gente que está en Long Island. Pero lo que más me ha llamado la atención son gentes comunes en la República Dominicana. Sabes que yo pongo música del mundo. Y a mí me llamó un señor que iba manejando una patana que venía de Santo Domingo para Monte Cristo. Y estaba escuchando música. En ese momento yo acababa de poner una pieza irlandesa. Y el tipo me estaba llamando para decirme que me está escuchando. Para mí eso era surrealismo, porque yo no estoy poniendo reggaetón, ni bachata, ni merengue típico. Yo estoy poniendo música. A veces uno piensa que... Uno subestima. Uno subestima. Uno subestima al dominicano. El dominicano es escléctico. El dominicano es multigrasa. Esa mezcla de taíno, africano, latino, español que nosotros tenemos. Y todos los visitantes. Árabes. Exacto, por eso. Incluso ingleses, holandeses, franceses estuvieron aquí. Los franceses estuvieron aquí. O sea, nosotros somos un crisol y de repente estamos, conectamos con todo. Sí. Con todo, Mónica. Aquí hay escuelas de belly dance, por Dios. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver veridad con un dominicano? Y los árabes no dominaron a los españoles y los españoles no estuvieron aquí. Y los libaneses no vivieron a vivir para acá. Y los judíos no vinieron cuando Hitler estaba matando. Es que son una mezcla muy fuerte. No es solamente taíno, españoles y jesús. Los japoneses vinieron a Constanza. O sea, aquí no hay nada ajeno. Sí. Y nosotros somos un crisol. Y lo grande es que estamos abiertos a todas las culturas. Yo he estado en México. Nuestra calidez. Para los mexicanos. Es lo único bueno. Es lo único bueno. Para los dominicanos, lo nuestro es bueno y lo de los demás también. También. Esa es nuestra gracia. Y volvamos a Santiago. ¿Qué guarda Santiago diferente a Santo Domingo y otras ciudades? Por ejemplo, ¿y ese hablar con la I se conserva? Porque yo creo que sí, se conserva. Y ustedes son orgullosos. Claro. Claro, tú como locutor. Tiene miedo. Te cuidas. Y a mucho engullo. A mí José Guerrero, el antropólogo, sociólogo y arqueólogo y demás, me dijo a mí, en besos y abrazos con Raquel y José, ¿por qué tú no hablas con la I se? Yo digo, porque yo la sé controlar. Sí. ¿Tú estás suelta cuando estás entre santiagueros? No, si estoy en la I, no, si estoy hablando más rápido, ya se me va, incluso las grabaciones, yo me doy cuenta. Sí. No cuando estoy en radio y eso, porque realmente, eso es otra cosa. O sea, como tengo 25 años de mis 55, 30 años no estuve vinculado a hablar toda la semana a un micrófono. Y ahí se te iban más. Y entonces mi voz, no, mi voz a lo que voy, mi voz se ha ido acostumbrando a la forma como yo hago el programa. Y es que yo quise tener tres palabras en mi cerebro antes de hablar, antes. O sea, pronunciadas y visualizadas en mi cerebro antes de decirla, Mónica. Entonces, cuando yo logré hacer eso en mi cerebro, entonces yo ajusté la velocidad de mi voz a esa forma de pensar. ¿Cuáles eran esas tres palabras? Las que fueran, Mónica. O sea, ya yo sé, si te dije, bella, que no te voy a decir preciosa la siguiente palabra, porque es similar. Sí. Busco una, la quito y la vuelvo a poner, porque tengo tiempo para decirte la otra palabra. Sí. ¿Entiendes? Guau, y lo haces conscientemente. Bueno, si lo analizo, vamos a decir desde el punto de vista tiempo, voz, y me doy cuenta que en realidad he usado una voz separada en el tiempo que me permita pensar, que muchos comunicadores no tienen esa capacidad. ¿Sabes qué? Que uno generalmente nunca se escucha, porque tú hablas por automático, entonces uno no se escucha. ¿Tú ves los programas que tú haces? No. Cuando tú empieces a ver los programas que tú haces, te vas a dar cuenta el tiempo que tú duras en pensar quizá una palabra y otra. O si tú después dices, pero yo debía haber dicho tal palabra, porque esa era la que yo tenía que decir, ¿por qué no la dije? Sí, no, es que a veces que tú. Ahí tú te das cuenta. Y si yo hablo un chiste más despacio, tal vez yo tengo más tiempo para ubicar la palabra precisa, la sonrisa perfecta, como decía Silvio Rodríguez, como ojalá, ¿verdad? Sí. Y entonces poner la palabra que va. Y hay gente que desarrolla eso, pero date cuenta que no son gente que habla muy rápido, Mónica. Tú sabes que eso yo lo he pensado muchas veces, que el que habla muy rápido. ¿No piensa? No, no piensa, no piensa. Y hay que, hay que muchas veces pensar. Y volviendo a la cultura santiaguera, a mí siempre me llamó la atención cómo, por ejemplo, mi abuelo nunca habló con la I y fue un santiaguero que vivió toda su vida en Santiago. Sin embargo, mis dos tíos sí hablan con la I y papi nunca habló con la I tampoco. Fíjate, yo no sé en qué consiste. Y mi abuelo era un santiaguero, de pura cepa, orgulloso de ser santiaguero. A mí siempre me extrañó eso. No tiene que por qué hablar con la I para vivir en Santiago y cada vez menos. Obviamente, aquí hay gente que habla con la L, tú no hablas con la L. O sea, yo pienso que sencillamente, obviamente, hay aspectos culturales relacionados. No hay un merengue típico que no tenga la I en alguna palabra. Porque el merengue típico nace en Santiago y de repente se desarrolla en un área rural y las canciones salen de la actividad productiva, de la vida misma. Pienso que uno de los grandes tesoros que todavía conserva Santiago es su gente. Recientemente se dijo esta palabra. No hay una ciudad en este país que el ciudadano esté más empoderado que Santiago. No existe. ¿Verdad? Sí. Santo Domingo, el ciudadano no está empoderado de nada. Pero eso es una muy buena noticia. No está empoderado. Aquí nadie está empoderado de nada. No, Santo Domingo no. Pero en Santiago tú no puedes hacer cualquier cosa. Tú sabes que aquí incluso ahora los parques que ha desarrollado el ayuntamiento se los están robando, las piezas, es un lío. Nos vamos a la pausa y vamos a tocar un poco ese tema, César, de cómo se maneja en Santiago el patrimonio documental, monumental, perdón, cultural en general. Nos vamos a la pausa y volvemos. César Payán nos acompaña en este programa y hablamos sobre la cultura santiaguera del norte, ¿verdad? Bueno, también Puerto Plata se dice ser diferente. Yo creo que el norte tiene una connotación más cálida que el sur, siempre se ha dicho, aunque los sureños quizás me contradecirán. Háblame un poco de eso que hablabas, César, de que el santiaguero está empoderado, empoderado de su ciudad, de sus cosas, que cuida más lo de él. ¿Es cierto? ¿Es así? Bueno, yo eso lo veo en las provincias. O sea, particularmente tú vas a Baní ahora mismo y encuentro un grupo de gente que se te va a oponer o que te va a decir qué Baní quiere y necesita. Tú no puedes llegar a Baní y decir, tú no puedes llegar a Santiago y decir, yo quiero peatonizar la calle El Sol. Eso lo vi yo. Eso lo vi yo, que lo dijo un ministro y nosotros dijimos, no, usted está equivocado. Usted está equivocado. ¿Usted quiere hacer algo por Santiago? Vamos a pintar todo el centro histórico, vamos a iluminarlo, pero no vamos a peatonizar una calle, porque querían hacer algo que impactara. Entonces, obviamente, por ejemplo, ahora que tenemos un monoriel en proceso, se está hablando con las universidades, se están hablando con las instituciones. Bueno, recientemente, la Oficina de Patrimonio Cultural, la cual yo soy el director en Santiago y el arquitecto Movará aquí en Santo Domingo, hicimos que el proyecto del monoriel estuviese sotejado frente al Monumento a los Ceros de la Restauración. ¡Wow! Por supuesto. Pero por supuesto. Y el monoriel, la palabra que significa es que va por arriba. Sí, pero hubiese sido catastrófico. Catastrófico. Entonces, fíjate cómo Santiago está empoderado. Y está empoderado también en cuidar sus infraestructuras, porque, por ejemplo, te repito… Es diferente con respecto a lo que la sociedad sabe o tiene claro qué puede hacer por su patrimonio. Uno de los grandes temas, que yo lo traté en una clase reciente, decía que uno de los grandes problemas del patrimonio es que ha caído en manos de una tercera generación. Y muchos de esos son los nietos, son diez nietos, nadie es responsable y de repente nadie… Y quizás es más importante el valor económico, quizás… Ni siquiera, Mónica, porque aunque es un valor patrimonial económico que tienen, como no tienen la facultad una sola persona de decidir y de invertir, entonces nadie hace nada porque como si yo hago algo y ahorita funciona, entonces los otros diez van a venir a buscar lo de ellos. Entonces, se da esa dinámica. O sea, qué cosa extraña, porque quizás sucesivamente nosotros nos vamos resolviendo. Y la gente de antes era muy descuidado en los títulos, en las transferencias, de que no, esto va a ser para fulano. Si fuera así, es más fácil. Cuando hay pocos hijos, pocos nietos, las cosas se resuelven más. Pero el otro día estuvimos con un inmueble que el Estado quería comprar y ya murieron los hijos. Nada más quedan nietos en Estados Unidos. Dificilísimo hacer un proceso para conseguir un título adecuado para poder comprar rápidamente la propiedad. Y era para preservarla y iban a ganar dinero además. Y el inmueble más antiguo en madera que tiene la ciudad, sobreviviente de un fuego, de 1863. O sea, con una compleja situación de heredero. Entonces, muchos de nuestros patrimonios en el país traen ese tipo de problemas. Sí, sí. Si la ciudad de Santiago la veo muy limpia ahora mismo, está muy bonita. Y el santiaguero es orgulloso de su limpieza. El santiaguero es muy limpio. ¿Cuáles son las expectativas del crecimiento de Santiago? Por ejemplo, tú dices que se prohibió poner peatonal la calle del Sol. Sin embargo, la cantidad de torres es un Santiago muy diferente. Pero hay cierto orgullo por eso, pero también nostalgia por la ciudad que era. ¿Cómo ve el santiaguero ese cambio del perfil en su ciudad? Bueno, claro. Las torres se ven como desarrollo. Se ve, no es en todas las zonas. Son zonas residenciales premium, como aquí en Santo Domingo, en la zona central, que todo el mundo quiere vivir en las zonas muy cercanas. Eso va a tener un límite. La gente entonces ya cuando va para el área rural, pues ya sencillamente, o en las afueras, trata de vivir en una vivienda. Se están dando mucho los proyectos de viviendas cerradas, que también es otro fenómeno y que se está dando a nivel nacional, que para mí es la perspectiva. Que vivamos 12 personas en 12 casas. Claro, es lo ideal, pero el espacio no da. No da, pero hay zonas fuera quizás que sí permite. ¿Cuál es tu opinión, César, sobre la peatonalización? Por ejemplo, aquí ha habido muchas calles peatonalizadas. Por el conde se comenzó, se arrabalizó totalmente, está volviendo. Ahora mismo hay un proyecto de peatonalización en la ciudad colonial que definitivamente las va a embellecer muchísimo, pero lo que no sé dónde nos vamos a parquear, porque nos queda un minutito. Yo solamente creo que el espacio peatonal debe ser controlado con horarios. O sea, yo no creo en algo fijo peatonal, porque lo peatonal también implica que hayan peatones. Exacto. Y para que los peatones lleguen. Una ciudad donde tú realmente no puedes ni llegar ahí, en realidad no hay la visita. Creo que allá estamos jugando a tener una zona cultural peatonal, pero en un horario específico. Lo veo muy bien. Donde entre en el día infraestructura que va a ofrecer ambulancia, bomberos, etc. En el caso del conde también coincidió con una expansión de la ciudad que emigraron las tiendas a otros sectores, pero influyó mucho la peatonalización. César, podríamos hablar muchas horas contigo de todos tus proyectos, incluyendo estos 25 años. Para que no requiere a la gente en qué programa es que César sale, en la 96.1 en Santo Domingo, de Quiqueya FM, 98.5 en El Cibao y 97.9 de Estudio, la FM de Radio Santa María. Y lo vemos en diferido en la página. www.espaciouniversal.com. Ahí usted oye el programa de la semana como un sinfín. Ahí nos vemos entonces. Muy bien. Yo te voy a escribir para que sepas que estuve. Llámame cuando me escuches. Así lo vamos a hacer, amigos. Gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!